Acabo de llegar y la encuentro con la cara entre las manos el pelo despeinado y un último cigarrillo que no ha logrado calmar su furia tan brutal Habrá pensado que estuve con otra sin dejar lugar para pensar en otra cosa Sus ojos como fuego me anuncian la guerra que se avecina la tormenta aquí hay problemas y lentamente me desató la corbata mirando en el espejo mi estúpida cara para decirle mi amor yo no estaba en nada y estallía la guerra ¡Si me muestra! ¿Dónde has estado? ¡Larga! No bastan palabras la duda a la ciega no hay pero que valga y estallía la guerra los niños se espantan aquí no hay quien duerma esta noche me mata habrá pensado que estuve con otra sin dejar lugar para pensar en otra cosa no me ha dejado hablar empeñada que yo estaba en otra cara que me vaya de la casa que no quiere ver mientras me tira la última de mis cosas no hay forma de aquietarla que mujer que está furiosa y estallía la guerra ¡Basta! ¡Lárgate! ¡No más excusa! No bastan palabras la duda a la ciega no hay pero que valga y estalla la guerra y no quiere explicación de nada yo no sé qué es lo que pasa con mi querida dorada y estalla la guerra no hay pero que valga acabo de llegar me desato la corbata y no, no, no no, no, no hay pero que valga y estalla la guerra no hay pero que valga los niños se despiertan y empiezan a gritar y esta mujer no escucha ni entiende nada ¡Ay, querido! Y estalla la guerra y estalla la guerra no hay pero que valga no hay pero ni excusa que valga y ella pensando que yo estaba en otra cama y estalla la guerra no, 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 no no hay pero que valga y muy tranquilo le digo que no había nada y ella se creó que con otra la engañaba y esa no se creen anda con la María estalla la guerra y estalla la guerra no bastan palabras no para la guerra la duda la fiega curiosamente tira todo lo que cuenta y estalla la guerra y estalla la guerra no bastan palabras no bastan palabras no bastan excusas y ella no quiere no quiere no quiere saber nada que nada y ella se creó no hay pero que no y ella se creó que no me la humildes y ella se creó y ella se creó que no se creó